y qué tal amigos espero que estén muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy me ha llegado un paquete que encargué hace algunos días vamos a destaparlo a ver si me sorprende me emociona así como el momento que lo vi y lo pedí no sin antes recordarles suscribirse dejar un buen me gusta compartir ahora sí pasemos a ello bueno este es el paquete viene envuelto vamos a abrirlo ahora mismo bueno pues como podrán ver es un proyector de un cielo nocturno para colocarlo en un sitio oscuro o de noche antes de dormir para así pues dormirte como si estuvieras viendo las estrellas es una galaxia a ver si me sorprende vamos a abrirlo y a ver si funciona ok venga por cierto bueno se ve claro no que es es un astronauta la figura como tal es un astronauta aquí tenemos su cable de alimentación aquí ya se le ven las patitas las botitas al astronauta a ver estoy grabando solo y con una mano y con la otra estamos aquí sacando esto así que me va me va a costar un poquito bueno a ver a ver esta es la base cita porque hay así el está la base aquí tenemos el control el manual que nadie lee no me mientan nadie lee los manuales así que bueno pero es importante leerlos y acá a ver le sacamos su estuche ok ok déjenme ver le quito esto perfecto ponemos acá y en teoría este señor bueno a ver vean lo que les parece la figura la figura se ve bonito y ahí está la figura como tal se ve bonita ahorita voy a conectarlo a ver si funciona en este se para y ya le enchuequé su cabeza cuando se mueve se me va a caer se me va a caer no lo puse bien perfecto pues ya lo hemos conectado y funciona excelente pero no está totalmente oscuro y así que hay que esperar a que caiga la noche e irlo probando grabaré los clips y ya les voy mostrando cómo funciona pero así de primera pues me está encantando y bueno pueden ver que ya está conectado y funciona solamente hay que esperar a que esté totalmente oscuro oigan esto está increíble esta es la vista que tengo cuando me acuesto para dormir se ve maravilloso me ha encantado así se ve ahora el cuarto vean eso pues es una nebulosa los puntitos las necesitas pues son estrellas y bueno va cambiando trae varias funciones varias galaxias esta es una de las que más me ha gustado vean así hasta gusto de acostarse a dormir vean como pareciera como que hace destellos increíble me ha encantado la verdad leí que esto ayuda a relajarse para todos aquellos que sufren de ansiedad también les ayuda a conciliar mejor el sueño yo no tengo ningún problema con ello la verdad que no me cuesta dormir pero me encanta todo lo que tiene que ver con el espacio y es por eso que me lo he comprado la verdad que he quedado impresionado se ve muy pero muy bonito y realmente la cámara al menos aquí estoy grabando con la cámara frontal no le hace tanta justicia en persona en vivo se ve mucho pero mucho más nítida la proyección bien ahí está el centro no es mucha luz a ver ahorita estamos totalmente oscuro como si fuera dos milas de noche allá al fondo atrás bien ahí donde se ve oscuro ahí está la cama tal cual ahorita aunque él ilumine bastante pues realmente no molesta no molesta como algunos podrían pensar ya lo que me queda de frente a la hora de acostarme para dormir pues es acá el centro de la proyección de la galaxia y es lo que veo hoy será nuestra primera noche estrenando esto vamos a ver cómo cómo nos va sin duda me ha encantado he quedado maravillado no me arrepiento de comprarlo no olviden dejar su me gusta suscribirse compartir el vídeo también para seguir creciendo nos vemos próximamente adiós